Hola, ¿qué tal? Yo soy Sally Jaramillo con los titulares más sobresalientes para hoy miércoles 4 de noviembre. La Secretaría del Estado de Nevada tuiteó que no habrá más resultados hasta las 9 de la mañana del jueves. Esto se contradice a lo dicho anoche, que el condado dará a conocer más resultados en la mañana de hoy. Mientras tanto, algunos sitios de votación tuvieron fallas técnicas, lo que provocó que el equipo de campaña de Trump sometiera una demanda exigiendo que estos lugares permanecieran abiertos hasta las 8 de la noche. No se espera un resultado final pronto porque muchas boletas electorales no están siendo procesadas todavía. Vamos a echarle un vistazo a las cinco preguntas incluidas en la boleta electoral. La pregunta 1 se trata de cambiar a la junta directiva escolar del sistema universitario en Nevada. Gana el no hasta el momento. La pregunta 2 se trata del matrimonio entre personas del mismo sexo. Gana el sí hasta ahora. La pregunta 3 se trata sobre la conducta y decisiones de líderes estatales. Al parecer es un sí. La pregunta 4 tiene que ver con los derechos de los votantes. No hay pregunta 5, solo la última que es la 6, la cual habla de la iniciativa de energía renovable en nuestro estado. Y ahora pasamos con el pronóstico del tiempo. Hoy tendremos un cielo soleado con una máxima alcanzando los 85 grados. Sin embargo, volverán los vientos a partir del viernes y bajarán las temperaturas alrededor de los 60 grados para el fin de semana. Que tenga un bonito día. Yo soy Sally Jaramillo y este fue su breve informativo de 8 News Now en Español.